Muy buenos días, ¿cómo le va? Feliz día de la enfermera. Muchas gracias. ¿Han sido compañeras de trabajo? ¿Cuántos años? Ella ya me conviene, sí he sido compañera de ella. ¿Como compañeras cómo fueron? Muy buenas compañeras. ¿Un recuerdo especial del hospital? Las pejardías que hacíamos dentro del hospital cuando no teníamos mucho trabajo. Cuando había mucho trabajo no nos veíamos las caras más en la entrada y después chao, no nos veíamos más hasta el otro día. ¿Qué le aconsejaría a las nuevas enfermeras? A las nuevas enfermeras, a la gente joven que entre con vocación porque es la promoción más inmunológica, la más maldita, la más mal paga. Que entre con vocación, no por una salida laboral. Eso le recomendaría a la gente con vocación. ¿Qué le aconsejaría a usted a los más jóvenes? Y que tenemos prácticamente, nosotros como enfermeras, que por muchos años de servicio, ella ya como virada siempre es la muerte de los consejos. Y tratar con enfermos hay que hacerlo con vocación. ¿Es un trabajo donde se necesita mucho amor? Muchísimo amor. Y mucha contención al familiar. Es difícil contener a los familiares, ¿no? En situaciones límites. Sí, ahí viene la parte. Situaciones límites, ¿no? Sí, situaciones límites. ¿Un lindo recuerdo del trabajo en el hospital? Sí, un momento muy lindo con mi amiga. Trabajábamos de noche. Ah, de noche son los mejores recuerdos. Claro, era ella, como viajaba, el turno de ella era el de noche. Pero de trabajar en unión, de compañerismo. ¿Existe compañerismo de antes, hoy? No, en este momento es muy diferente. Los chicas jóvenes que tenemos nosotros ahora entre los que están trabajando. ¿Competentes? Claro, compiten entre ellas. ¿Es otra época? No sé cómo... Nosotros no sabemos, miramos por cuál es la que tenía más categoría o más título o más estudio, por la que menos tenía. Trabajábamos todas igual. Y la que no sabía, se le enseñaba. Si yo sabía algo y ella no, yo miré esto, se hace así, así, sí. Aprendía. Ella me enseñaba lo que yo no sabía de instrumentación. Yo sabía instrumentar, pero sin estudio. Ella me enseñó lo que no me faltaba a mí. Sin títulos. Muy bien. Trabajamos todas igual. Que pasen un lindo día. Muchísimas gracias.